Encontré esperanza en medio de una situación abrumadora. El alcoholismo es una enfermedad. Puede afectar a cualquier familia y todos sufren. Hay ayuda y esperanza en los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon me regaló una nueva vida. Soy un mejor esposo y padre. ¿Está en una situación abrumadora debido a la bebida de otra persona? Al-Anon y Al-Ateam pueden ayudar. Tenemos reuniones locales y virtuales. Tal vez una le podría servir. Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.org.